En el caso que se declarase una guerra entre Estados Unidos y Rusia, Dios no lo quiera, insisto, Dios no lo quiera, porque esa sería una locura muy grande, pero en caso así sucediera, un escenario que sería el prioritario para ambas fuerzas, digamos, sería el Atlántico. El Atlántico es vital, quien controlase el Atlántico tendría gran posibilidad de imponer sus reglas de juego en una confrontación de este tipo. Bueno, es fácil de entender, de un lado está Estados Unidos, al centro el Atlántico y al otro lado sus socios europeos, para comenzar Reino Unido, España, Alemania, Italia y Francia. Entonces, si es que se perdiera ese espacio geográfico, pues la situación la tendrían muy en difícil. De hecho, el general Mark Milley, que es el presidente del Comando Conjunto Estadounidense, ha dicho, nosotros vamos a asegurarnos de tener el control en cualquier circunstancia del Atlántico. De hecho, ahora, ¿desde dónde saldrían estas operaciones? ¿De dónde sería el punto eje de estas operaciones? Desde Virginia, desde una base cuyo nombre es Norfolk. Ese es el punto de referencia. En ese punto acaban de inaugurarse, acaba de constituirse, es el término, un comando conjunto entre los Estados Unidos y la OTAN. Algo parecido a lo que se tiene en Italia y en los Países Bajos. Y se la están tomando tan en serio que, de acuerdo al análisis geostratégico de posiciones militares, OTAN y los Estados Unidos estarían retirando activos militares de Medio Oriente, por ejemplo, con la finalidad de concentrarse en la defensa de esta zona estratégica. De hecho, Miller ha dicho, somos conscientes de una posición difícil, de un momento difícil que tenemos frente a Rusia y frente a China. Voz de la Patria Grande Desde el buque de armada estadounidense USS Kirksey, la OTAN celebró hace unos días el lanzamiento de su nuevo comando de fuerzas conjuntas en la sede de Norfolk, Virginia. Previo al evento, el vicealmirante estadounidense Andrew Lewis indicó que esta propuesta consistía en un importante acontecimiento para reforzar la alianza entre Estados Unidos y Europa. Ya en la ceremonia, el presidente del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley, ratificó que el comando es necesario para evitar una guerra destructiva contra los principales adversarios, como lo son China y Rusia. No estamos exagerando. Esas fueron sus palabras. La misión es librar la batalla en el Atlántico en caso exista conflicto armado, explicó Milley de manera intimidante, haciendo comparación con las barbarias ocurridas en la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, el general Milley ratificó que la mayor parte de la responsabilidad en una batalla del Atlántico dependerá del éxito o fracaso del nuevo comando. Sin embargo, entre líneas, ha sido un mensaje para la actitud de los gobiernos que no son precisamente aliados. La misma postura de conflicto la tuvo Andrew Glewicz, al advertir sobre la diversificación de la actividad rusa y china a nivel mundial. ¿Qué hay detrás de la instalación de la OTAN en tierras estadounidenses? Ya no podemos asumir que tenemos el control del Atlántico, como lo teníamos al final de la Guerra Fría. De nuevo, nuestro país está siendo amenazado marítimamente, señaló Andrew Glewicz. En ese sentido, el comando capacitará a la OTAN en ejercicios militares, denominados «Standfast Defender», en el que los aliados europeos practicarán estrategias de defensa frente a posibles ataques enemigos. Estos entrenamientos se llevarían a cabo en periodos de paz, pero ¿cuándo habrá paz? Según Milley, argumentó que el mundo podría estar entrando en una etapa de inestabilidad con presuntos actores deshonestos que buscan socavar los sistemas de cooperación internacional y seguridad colectiva. Durante su tesis, el vicealmirante expuso que los climas cambiantes en el Ártico están ocasionando la abertura de las vías fluviales, generando un mayor grado de conflicto con Rusia, en pos de aprovechar los recursos naturales disponibles. «Esta es la ley del carnicero de la guerra del gran poder», concluyó el presidente del Estado Mayor Conjunto. Sus palabras han sido todo menos conciliadoras. ¿Nos preparamos para un nuevo e irreversible capítulo entre las potencias? Para algunos, esta estrategia, si bien es cierto, es imponente, la movilización de recursos bélicos siempre lo será, no siempre será la más efectiva. Esto, de acuerdo a algunos análisis, sobre todo hecho por algunos intelectuales, entre comillas, en el medio alemán Deutsche Welle. Dice, mientras que en Occidente y la OTAN tenemos demostraciones de fuerza desde una de las otras posiciones, específicamente China, tenemos a un gobierno que manda, sobre todo a sus banqueros, chequear en mano a decir «¿Quieres hacer negocios conmigo?» y aparentemente la gente está más dispuesta a recibir dinero y financiamiento de diverso tipo, a recibir bases militares, que en términos generales no generan ningún tipo de expectativa económica, desarrollo de cualquier tipo, con todas las connotaciones que eso tiene. Ahora, desde Rusia, el presidente Putin está desarrollando una estrategia diferente, intenta acercarse a la población ucraniana, no tanto a la élite que gobierna, sino a la población ucraniana diciéndole «Oye, ¿y ustedes qué ganan estando en la OTAN? Tú, ciudadano de a pie, tú que tienes que subir al transporte público, ¿qué ganas acercándote a la OTAN?» Mirá que hace unos días atrás, unas semanas atrás, hubo un destructor británico, el Defender, frente a las costas de Crimea. Puede haber sido una provocación, de hecho es la posición del Kremlin, que esta fue una provocación, entonces el Kremlin puede decir «¿Puede que se trate de una provocación?» «Puede, pero ¿tú qué ganas, ciudadano de a pie?» Esa es la posición que tiene el gobierno ruso. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, el Kremlin ha reafirmado su posición de que no tolerará más provocaciones en las aguas de Crimea, tras el hecho ocurrido el mes pasado que protagonizó el destructor británico HSM Defender, haciendo presencia en aguas rusas. Mediante el secretario adjunto del Consejo de Seguridad de la Presidencia rusa, Mikhail Popov, fue transmitido el rechazo del gobierno de Vladimir Putin a la Alianza o Junte Estratégico para llevar a cabo esta clase de maniobras. «Vamos a ejercer nuestra soberanía territorial con métodos de máxima dureza, independientemente del Estado al que pertenezca el trasgresor», dijo Popov en una entrevista a un diario moscovita. Con ese énfasis en su narrativa, el secretario de Putin subrayó que los países que cometan dicho tipo de infracciones tienen que meditar sobre las consecuencias, teniendo en cuenta las capacidades de las Fuerzas Armadas rusas. Popov, al igual que diversos funcionarios del gigante europeo, criticó a la OTAN en su rol de ente cómplice ante las acciones marítimas ocupantes, sustentando que el bloque actúa como instrumento de presión y provocación contra Rusia. Los hechos no quedan ahí. El gobierno de Putin ha decidido no pestañear frente a lo que considera como un irrespeto absoluto. Esta vez, ha escoltado vía aérea tres bombarderos estratégicos de las fuerzas militares de la potencia del norte. ¿Sobre dónde? Sobre las aguas del mar de Berink. Las autoridades rusas indicaron que el vuelo de los cazas se llevó a cabo en estricta conformidad con las reglas internacionales para el uso del espacio aéreo. Lo que ha querido decir es no me voy a despegar de ti. Te estoy vigilando. ¿Cuáles serán los próximos movimientos de la OTAN y sus aliados? De momento, el Reino Unido recalca que insistirán en el principio de la libre navegación. Por ende, no se descarta que continúen las acciones provocadoras de buques británicos. ¿Quién dará el siguiente paso? Estaremos atentos. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar.